Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. Lecturas Bíblicas del Día de Hoy. Primera Lectura. Libro del Génesis, capítulo 17, versículos 1. 9 a 10, 15 a 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia, y se me fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que cumplir, consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré, y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré, de él, nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra, y se puso a reír, diciendo en su interior. ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo, y Sara, a sus 90, podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios. Me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió. Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él, y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo engrandeceré, y haré que su descendencia sea muy numerosa, engendrará doce príncipes, y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene, por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 127, 1 a 2. 3, 4 a 5. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Aclamación antes del Evangelio. Cristo hizo suyas nuestras debilidades, y cargó con nuestros dolores. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 a 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él, y le dijo. Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole. Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo. No le vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote, y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.